Si Pedrito y alguien conocen Pisis, tantos sufrimientos siguen bien. Es más, recuperación, vayan a un hospital, un chequeo, si se pueden incluso mejorar un poco de su vida, van a empezar a sentir un poco de mejores beneficios nutricionales, médicos, espirituales. Es más, viajes astrales, sueños, desoblamientos, etc. Y todo eso es tan bueno, porque jamás se había visto entre los rodeos de... Es más, para que comprendan, según Ptolomeo, 200 a.C., en un libro de Tarabiblos y Quadripartitum, es un libro antiguo, que hablaba de que ese planeta distante, aunque los escépticos digan, está a 4 mil millones de kilómetros, si no me afecta, les afecta en el inconsciente, en las percepciones y en el dinero. Y hablando de Dore, en las 12 casas, el programa, que lo usó malo para anunciar, hoy es lunes, lunes, miércoles y viernes, de 5 y media a 6 el programa, retransmisiones martes, jueves y sábado, 4 y media, y lo mejor los domingos a las 11.30. El caso es que ahí lo tienen, y hay una sorpresita que les diré en diciembre de ese programa, muy buena, pero no se los voy a decir, corte, bye.